Pasando a los modelos estocásticos, que es más sencillo, más corto, partimos igual del mismo modelo, nada más que aquí vamos a empezar con un modelo estocástico, vamos a poner aquí un modelo estocástico, que es esta parte que no se puede predecir, aquí vamos a usar un random walk, como se acuerdan habíamos visto que un random walk era algo que no se podía predecir, por algo se llamaba procedo aleatorio, aquí pues el supuesto es que la constante va a ser igual a cero, que mi proceso autoregresivo o el feed de mi proceso autoregresivo va a ser igual a uno, esto va a ser justamente que se haga un random walk y que nuestra tendencia sea cero, entonces pues nos quedaremos con yt es igual a yt menos uno más el error. Aquí para resolverlo, a diferencia de nuestros procesos determinísticos, ya es otro proceso, dígamelo así, en el proceso determinístico si se acuerdan, pues la solución era quitarle la tendencia, aquí no se puede hacer eso, aquí como podemos solucionarlo, se acuerdan que en la primera parte del determinístico nos quedamos nada más con el error para tener una distribución de white noise, pues aquí sería básicamente lo mismo, nada más que aquí lo que tendríamos que hacer es yt menos yt menos uno, y esto sería igual a error, y a que es igual yt menos yt menos uno, bueno eso se le llama diferenciar el modelo, o primera, la primera diferencia entonces sería yt menos yt menos uno, que en términos resumidos es la solución de estos problemas modelos estocásticos, sacarle las primeras diferencias, bueno también va dependiendo del tipo de modelo, hay veces que hay que sacarle segundas, terceras, o así, entonces esta es la solución, por ejemplo en el modelo de random walk, ahora vamos a ver un modelo estocástico, con unos elementos extra, que sería igual random walk, pero ahora le agregaríamos un drift, y además le pondríamos una dependencia determinística. Ya vi aquí mi error, y si es con acento determinística, ok, muy bien, entonces aquí la diferencia es que ahora nuestra constante va a ser diferente de cero, nuestra phi va a seguir siendo uno, ahora nuestra tendencia va a ser diferente de cero, entonces nos quedaría el siguiente modelo, que sería la constante más la parte autorregresiva, o de random walk, más la tendencia, más el error. Ahora, aquí se tiene que hacer algo distinto, lo primero que hay que hacer es sacar la primera diferencia, porque es estocástico y es lo que se hace, entonces tendríamos yt menos yt menos uno, igual a mi constante, más mi tendencia, más el error. Todo esto, pues sabemos que es la diferencia, ahora lo que nos importa, o para poder seguir resolviendo, es quitarnos esto, que sería casi lo mismo que en el modelo determinístico. Hacer cuenta de lo que vamos a hacer, vamos a tener este modelo y nos vamos a deshacer de eso igual que en el modelo determinístico es igual el error. Entonces aquí el primer paso cuando tenemos un modelo estocástico con tendencia determinística sería hacer eso. Aquí hay que destacar que esto es el drift que es la constante que está moviendo como mi mi modelo esta es la tendencia y pues así, entonces lo primero que hay que sacar primero primeras diferencias o más bien diferenciar, digamos para ya no tener este factor que nos está molestando que hace que nuestro modelo se vaya tan a lo loco por decirlo así y después ahora sí nuestro segundo paso es quitar tendencia. Entonces este es el proceso que se sigue y pues serían todos los modelos estocásticos igual ahorita yo creo que vamos a seguir con este aquellos modelos que tienen pues ambos un componente determinístico y otro estocástico y pues sería todo eso que no que no